Bueno, me indican que estamos ya contactados a esta hora de la tarde con uno de los más importantes dirigentes del Partido Popular Cristiano, el señor Jaime Sea, y vamos a conversar un ratito con él. Jaime, ¿cómo está? Tenga usted buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rodolfo? Muy buenas tardes. Qué gusto, Jaime. Bueno, voy a ser concreto. Hoy día RPP y luego el portal digital en el internet del diario El Comercio sostenían que ya era un hecho el acuerdo para ir juntos en alianza entre el APRA y el PPC. Cuéntenos, ¿esto está realmente confirmado? ¿Esto todavía sigue siendo materia de más conversaciones? ¿Esto se va a dilucidar esta noche? Cuéntenos cómo es el tema, Jaime. Bueno, aún a estas horas todavía no hay nada concreto. Si bien es cierto, se está conversando con esta agrupación, con el partido APRISTA, como también se viene conversando todavía con otras organizaciones políticas. Entonces, lo que ha salido hoy día en la mañana básicamente es alguna, digamos, un poco más de especulación que todavía, reitero, aún no está nada concreto. Pero probablemente hoy día en la noche ya podamos tener algo confirmado y si no, en el peor de los casos, mañana muy temprano ya tendremos la decisión tomada. Pero lo que hoy día salió como información todavía no es, digamos, nada confirmado. De acuerdo, pero ¿no podemos negar que la cosa está madurando, Jaime? Se está conversando con el APRA, sí, se está conversando, pero también se está conversando con otras organizaciones. Muy bien. Se está viendo y poniéndose también con cada una de ellas hasta dónde se puede llegar sobre acuerdos que tengan que ver más allá de un, digamos, de una coalición electoral. Es decir, no se trata de apostar por una coalición solamente para ganar una elección, sino principalmente para ver de qué manera, llegando al gobierno, podemos ser el gobierno que el país espera y que el país necesita, que los ciudadanos necesitan. Y eso me refiero para que realmente podamos ejercer la autoridad que requiere para darle una mayor seguridad a nuestro país, o como también para tomar las decisiones más necesarias a fin de que el tema de la corrupción realmente pueda ser algo que empiece a desaparecer del Estado, ¿no? Y también para democratizar más el país, y eso requiere reformas radicales en cuanto a la reforma del Estado, a la reforma política, a institucionalizar más el Estado para que el proceso de descentralización no sea, pues, un proceso, digamos, pintado solamente, ¿no? No, sino que realmente hay un proceso de descentralización sobre la base de los municipios y, obviamente, como gobiernos intermedios, los gobiernos regionales. Sin embargo, reitero, todas estas cosas deben ser discutidas como parte de los acuerdos, ¿no? No, reitero, no solamente es apostar para llegar al gobierno y, de repente, repartirse cupos para los escaños en el Parlamento a nivel del país, sino los temas de profundidad, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Muy bien. ¿Y es cierto que el Partido Aprista, o en todo caso el doctor García, quiere a Lourdes Flores en la plancha de esta coalición o de esta alianza? Diría yo que no está descartado nada, no está descartado nada. Lo que esperamos es que, finalmente, Riguero, más allá de los nombres, lo que nos interesa es que el acuerdo que se haga con el APRA o con cualquier otra organización sea un acuerdo más de carácter programático, ¿no? Y que vaya más allá de un proceso electoral, ¿no? Ese es lo que para nosotros es lo importante. Si resulta el acuerdo con el APRA, ¿no le va a importar al PPC cargar con el pasivo que le significa al APRA García entrometido en cosas vinculadas a corrupción? ¿Por lo menos hay acusaciones, denuncias, el tema de los narcoindultos, etcétera? Bueno, justamente, también es parte de las discusiones para tomar los acuerdos, ¿no? Cuando uno adopta un acuerdo con quien sea o con cualquier organización política que sea, tiene que tener los suficientes argumentos y para asumir los activos y los pasivos de lo que signifique una coalición con cualquier otra organización política, ¿no? Muy bien, vamos a estar pendientes, Jaime, de lo que ocurre esta noche. Es posible, como dice usted, que esta noche ya se dé un tema concreto sobre las alianzas del PPC con el APRA y otros grupos políticos, o como dice usted, a más tardar en las siguientes horas. Estaremos pendientes. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias. Un fuerte abrazo a Jaime Sea. Son exactamente las 4 de la tarde con 30 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos aquí en Radio Moderna.